La multinacional Drummond emitió un comunicado a la tarde de este miércoles a la opinión pública, debido al fallecimiento en un accidente laboral de un contratista de esa empresa minera. Debido a este hecho, la multinacional Drummond lamentó la muerte de Leómar Fernando Guerrero. De igual forma, indicaron que tan pronto ocurrió el hecho, se activaron los protocolos para la atención de emergencias. Asimismo, aseguraron que iniciaron la coordinación de todas las acciones necesarias para mantener la seguridad del personal presente en el área. Finalmente expresaron el sentido pésame a su familia y compañeros de trabajo, a quien acompañan en el difícil momento. Leómar Fernando Guerrero, empleado de la empresa Transportes Montejo, contratista de Drummond Limitada, sufrió un accidente laboral, hecho en el que perdió la vida la mañana de este miércoles.